Te sanaré, mi Dios mío, y bendeciré. Vamos a ir a la escuela y vamos a desvienar en la escuela Donal. Hoy vamos a ir allá a comer en el cafetería, es porque vamos a comer Donal con papás. Y es como algo que tenemos que hacer o no tenemos que hacer como algo si quieres hacer. Y ya vamos a entrar a comer con Donal. Mira amigos de YouTube, ya ganamos los Donal. También con un poquito de acotis. Este es el Donal de mi papá. Y este es el Donal de Zuri. Y este es el Donal de mi papá. Miren amigos de YouTube, yo compré esto para comer, para que yo me lo come. Y es un chocolate dog. Y aquí dice, yummy, milky and chocolate candy. Miren chicas, lo que me fui a comprar a un restaurante donde tienen ese día, es la especialidad de la casa. Están bien deliciosas. Estas costillitas, ma fui por las costillitas de puérco, las hacen bien, bien deliciosas. Y aprovechamos este día que pudimos ir a comprarlas. Así que vamos a romper un poco la dieta con esto. Aprovecho si están comiendo. Miren amigas, David anda limpiando el carro. Estamos aquí afuera de la casa. ¿Andas aspirando? Sí. ¿Sí? ¿Cómo va? Miren, ya ahí la lleva, andaba bien sucio. Y se pusieron él y sus hermanitos, Samira y Suri. Bueno, Samira, vi nada más a recoger todo el carro aquí. Y bajaron aquí su basura, miren. Una bolsita y aquí echaron toda la basura. Y mientras Suri anda jugando ahí, divertido, el muchacho. Y Davidcito anda aquí limpiando. Esta vez nos tocó aspirarlo aquí en la casa porque no hemos ido al car wash o al lavado de auto. Así que aquí anda con su aspiradora de mi esposo, toda pintada. Bien trabajadores. Suri. En lo que David anda allá afuera aspirando el carro, yo puse a remojar estos zapatos que ya tenía, que los tenía ahí sucios. Los llevamos a la nieve la vez pasada. Y ya ven que no se pusieron las botas porque supuestamente al principio no había nieve. Después se había y sí se pusieron las botas. Así que ensuciaron las botas. Y los tenis, y ahorita se los voy a lavar. Es algo que no me gusta hacer, lavar. Hoy ando lavando. Tengo cobijas aquí también en la lavadora. Y haciendo mucho que hacer, amigas. Por aquí ya acabó la lavadora también. Y aquí tengo ropa en la secadora. Así que voy a sacar esta y voy a meter más ropa. Terminales. Estas son puras toallas. Bueno, aquí vienen algunos suétercitos. Así que hoy es de puro hacer que hacer, amigas. Ando aquí lavando. Sí les enseñé esa cobijita hace un tiempo atrás, ¿verdad? Es la que le tejió a mi mamá. Está bien bonita. Se la vamos a echar a secar a Suri. Los colores están bien bonitos, bien vivos. El color del arco iris trae todos los colores. Miren, qué bonita. Y voy a meter más ropa ahí. Y terminar de lavar los tenis. Ahora le toca a esta cobija. Es lo que me gustan de estas lavadoras. Es que le entran. Son para meter cobijas. Para eso las pedí. Para las cobijas aquí en Sai de mi cama. Y en ese aspecto no hay problema. Porque aquí lavo todas las cobijas. Está muy grande. Lo único que batallo un poquito es con la secadora. Porque como miraron, la secadora es más pequeña. Y esta lavadora la reemplazamos. Porque la otra en serio que ya no servía. Pero muy pronto compraré la secadora igual que esta. Para tenerlas iguales. Porque hay el problema que a esta lavadora le cabe mucho. Y a la secadora le entra poco. Así que hay un desbalance. Y tenemos que arreglar eso. Así que no. ¡Vamos a la secadora. que comiste Suri en lo que yo andaba lavando comiste del chocolate de David si pero mira este a ver nos va a modelar su zapato miren la pelusa esta es de la alfombra de allá arriba que se andan tirando y les queda así pero ya están lavaditos todos los zapatitos de Suri y David duraron como un mes ahí arrumbados a ver ponlo así papá para que se escurra bien ajá y andamos aquí como les estaba diciendo ya ven que ha estado llueve y llueve por esos rumbo y está bien frío a ver cuánto tiempo demoran para secarse porque miren el clima por acá vean el cielo está bien nublado está bien frío que pasó Missouri tu triciclo ajá era de David y a ver cuánto tiempo se demoran para secarse sus tenis porque hace mucho frío no puedo mira allí su triciclo miren el aire ha tirado estas cosas no vayas para allá papá porque miren como están las palmeras no se ve bien aquí pero tienen muchas cositas y se puede caer algo desprender y así hemos tenido los días casi todos los días llueve y llueve miren el cielo bien gris gris pero gracias a Dios siempre digo gracias a Dios por la lluvia porque hace tiempo atrás que tuvimos sequía la cosa estaba muy fea por aquí en California así que la lluvia es bendición hola chicas me han mirado que ando hablando para allá para acá que les ando diciendo que ando haciendo eso y el otro pero no les había dado de la cara verdad lo que pasa que he andado bien ocupada y no les había saludado en la mañana mi esposo se fue con los niños a comer donas a desayunar donas a la escuela con Sammy David y Suri yo me quedé en el Maxi Climb ejercitándome y no me he bañado he andado haciendo que hacer y que hacer se me ocurrió ponerme a lavar todas las cobijas de las camas de los niños los cuartos y ando lavando eso me puse a lavar los tenis he andado bien ocupada y ahorita ya tengo mi espagueti ahí el agua el espagueti me ando fijando porque de aquí se ve para la cocina ando fijándome y ya tengo ahí para empezar a cocinar hacer cena porque ya por aquí es un poquito tarde pero ya terminé de hacer lo que tenía pendiente y ahorita me voy a poner a cocinar por aquí ya tengo el espagueti bueno ya casi está miren está así como me gusta que no se pegue le pongo siempre un poquito de mantequilla o de aceite de olivo o de cualquier aceite para que no se pegue el espagueti y no quede todo pegajoso chicloso aquí alguien está super happy verdad te gusta el espagueti si mucho o poquito muy si 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 se emociona porque casi ya ven que no hago así pastas y eso pero ahorita mira aquí aquí viene otro cargas la boquita bien sucia Suri ve y limpiate córrele y luego se le aflojó el moquito a Suri porque andábamos allá afuera y en verdad que está bien frío entonces entonces el moquito se afloja aunque no tengan grifo verdad y por aquí tengo mis camarones los ando sazonando con este miren con el sal de ajo que tiene perejil con perejil queda bien rico así que voy a hacer estos camarones y los estoy sazonando con eso y también le voy a poner mucho ajo me gusta así con mucho ajo y como pueden ver está precocido siempre vamos a comprar este porque luego cuando lo compra uno crudo corre el riesgo de que se descompongan rápido y esos ya vienen cocidos entonces es una más fácil de cocinar y la otra menos oportunidad de que vengan descompuestos bueno dependiendo de donde lo compran verdad si lo compran en la pescadería ahí normalmente están frescos pero si lo compran en las tiendas así como yo lo compro corre el riesgo de que cuando llegue uno a la casa estén descompuestos así que mejor prefiero comprarlo así a veces si con cáscara porque la cáscara le da muchísimo sabor y por aquí ya tengo la cacerola con mucho 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 ajo le puse como 5 dientes de ajo pero de los super grandotes así que con mucho ajito y aparte el este tenía ajo así que ahorita besos cancelados porque imagínense que que aromita con el ajo pero quedan bien ricos de verdad que cuando hagan camaroncitos ponganle mucho ajo y así con aceitito y aparte la sazonada con ajo quedan bien ricos que rico huele el ajo doradito y en este momento voy a agregar mis camaroncitos ya super super escurriditos y le vamos a poner más sal de ajo con perejil y esto se pondrá delicioso y mientras están cociendo por aquí los camaroncitos dejan y les platico un poquito ya ven que les digo que mi esposo se puede tomar donas con juguito con los niños hacen eso aquí en las escuelas en Estados Unidos que los niños convivan con sus papás hay donas con mamá donas con papá creo que donas con los abuelitos o brownies o así el caso que quieren que los niños convivan con su papá o con su mamá y así con la familia y bueno fue mi esposo con los niños después el vino y o sea ese fue un calmante me dijo vamos a comer y nos fuimos a comprar costillitas de puerco en un lugar y está bien rica pero no quisimos quedarnos ahí porque está rica la comida pero no está bonito lugar así que trajimos aquí comimos aquí y ya hasta ahorita en la tarde ando cocinando esto los camaroncitos los camaroncitos y también por aquí ya tengo el espagueni lo estoy escurriendo miren esta vez hacer los vegetales aparte y por aquí están los camarones y por acá ya está el espagueti este espagueti es el favorito de los niños este espagueti blanco con queso está bien delicioso lo hice con un poquito de juguito de aquí y quedó bien rico la verdad es que para chuparse los dedos y bueno ya está nuestra cena de este día porque ya es tarde miren ya son 5 de la tarde se fue el día bien rápido que anduve bien ocupada les digo haciendo quehaceres lavando tenis zapatos limpiamos el garage también anduvimos barriendo el garage y y fuimos allá al restaurante agarrar la comida nos comimos aquí ay no recuerdo que más hice pero anduve bien activa este día hoy lavando ropa doblando ropa eso quita muchísimo tiempo así que ahorita le voy a servir a los niños ya para que coman y no sé si se imaginen o tengan una idea de quién es este primer platillo de quién será rico hermoso a suya le gustan estos vegetales amigas a samia david más o menos pero a ti si verdad si amigo de youtube que paso a mi me gustan esto y esto también esta todo verdad si todo la comida toda la comida si suri no es nada malo para comer así que provechito suri usa el tenedor papá aquí está tu tenedor ten mi hermoso provechito suri provechito del comido second plate gracias mami de nada mi hermoso rico que es lo que más te gusta del platillo a ver cuéntame sami a mi le gusta este camarón el camarón what about el spaghetti también y los chil chil aprovechito y por aquí está mi tercer comensal te gusta el spaghetti david provechito mi guapo davisito casi no lo ven verdad él siempre que lo voy a grabar él no le gusta salir en los videos siempre se anda escondiendo verdad suri david ajá un poquito y me lo voy siguiendo con la cámara prendida y se esconde mi davisito ya no ya no ok qué pasó mi suri eso es todo mi mano que quería comer si pero tienen la boca ya me estás hablando suri ya miraron la barba de suri miren las barbas blancas de suri las barbas blancas de suri están mirando un programa ya quiere ponerla tv miren están mirando este de timo me sumi provechito sami miren sami ya casi termina provecho mis amores gracias 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 gracias